¡Uh! ¡Mega random! Malíes. Voy a jugar con Malíes. Hace mucho tiempo en un juego con Malíes. Podéis entrar al clan. No hace falta que os invite. Buscarlo. Buscar datos en clanes y os metéis. Después de esta partida recordadme que le he hecho un vistazo a ver cómo vamos de miembros. ¡Otra vez kumanos! A ver, los kumanos no son tan fuertes. ¡Oh, no! Vamos a empezar en frutas. Si hay agua, tengo una civi de lujo. Si hay agua, los Malíes son la leche. Aunque tenía que haber empezado con madera. Tengo ahí el oro, macho. Bueno, al menos estas... ¡Eh! Tengo madera. La puedo coger. ¡Eh! ¿Water? ¿Water, my friend? ¡Let's go! Hay agua. Vamos a hacer el puerto. Vamos a ver cómo es el agua, de tal forma. No parece... Muy buena. Hace primero la casa, por si hago el centubán antes. Los Malíes son muy vastos si hay agua. Porque... Fijaos que me sobra madera para hacer un pesquero. Es... Es muy vasto. Entonces, ahora lo que hacemos es ponerlos al dianos a madera e intentamos sacar el segundo pesquero rápido. Lo que pasa es que el primer pesquero, si hubiese sabido que hay agua, pues lo hubiese hecho ya, ¿verdad? El centro urbano lo hemos hecho los dos rápido. Fijaos los puntos. Los humanos ya mismo no tienen ninguna ventaja. Entonces, lo que vamos a intentar es conseguir madera para otro segundo pesquero y luego cambiamos transición en full a comida, ¿vale? De hecho, ahora ya deberíamos empezar a comida. Vamos a hacer una casa con este al dianos. Y ahora va a salir el segundo pesquero. Perfecto. Hemos forzado ahí la... El de dropear la comida, pero bueno. Tenemos un elefanto también, ¿eh? Vamos a ir a por ahí. De hecho. Aquí da poco, además, la cabra. Es como corre el elefanto. ¡Corre, elefanto, corre! Digo, aldeano, corre, elefanto. ¡No, no corras! Ahora sí, voy a tener que estar haciendo telar. Vamos a coger esa cabra de ahí, ¿eh? La verdad es que esta madera no es muy óptima por ahora. ¡Uh, otro elefante! Ahí tenemos dos cabras más. Ahora movemos otro dos a madera ahora. Para tener madera, para mantener la producción. Porque ya comida necesitamos para mantener la producción del dianos. Tenemos pesqueros, tenemos de todo. Vamos a fijarnos ahora en los laterales para ver si... Agua ahí o tenemos un río cada uno. Esa es la información que necesitamos. Y va a ser importante. Vale, parece que los laterales no hay más. Vamos a por el elefanto. Hay oro por aquí. Vamos a ir a por más madera. De hecho, para hacer eventualmente un segundo puerto. Más allá va a tener pesca más cerca. Me gustaría hacer el campamento madero. La cuestión es dónde lo hacemos. Lo puedo hacer ahí, lo puedo hacer ahí. Lo puedo hacer aquí. Ahí tengo un campamento de lujo. Vamos a ir más a comida ahora. Porque le puedo hacer un campo a... O sea, le puedo hacer ahí en un... Un puerto en verdad. Y matar a la pesca. No, 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 no Necesito un puerto a mi lado y otro puerto en el suyo En el suyo dos puertos sería incluso mejor Es más probable que me lande por arriba Así que voy a hacer el segundo puerto aquí en el sur Un puerto aquí, levantamos la pesca Además que humanos en un mapa que no haya... No hay gente en madera, no en oro O sea, en comida, en comida voy bien Seguramente me interese incluso hacer otro... Voy a sacar un pesquero mientras, why not El puerto de Daut Seguramente había visto mi aldeano Voy a hacer otro puerto y voy a hacer un poquito más alejado La cuestión es si él me ha dockeado en mi lado Que es probable también Oh, me ha visto el puerto Lo voy a hacer y aquí también Vamos a ir a hacer puestos avanzados por aquí Aprovechando que tengo guardia hermana Y vemos un poquito más de mapa Él no me ha visto el segundo puerto Así que eso es bueno No parece que este me tiene mucho Ha hecho segundo centro urbano, a ver Vamos a presionar en agua pues Ellos A ver, hacer ahora un cuartel, ya no tengo que invertir mucho más en agua, sinceramente. Voy a hacer un cuartel, voy a hacer alquería y voy a meter una torre aquí. Él no debe tener piedra para torres, porque empezamos con menos. La tengo demasiadas en piedra. La que tenga menos piedra la mandamos ahí. Por cierto, no tengo molino. Me he matado a la pesca, mirad si aguanto ahí me vale. No soy muy listo, quería que era mi casa. Joder, esto es un error. No sé qué tal esas frutas que le va a molestar. Vamos a preparar ya... Quiero subir de edad, quiero subir de edad. Quiero hacer la herrería. Uh, se tiene aquí otro puerto. El pichón. , pero no sé, no sé. No tiene sentido. Sí. No sé, no sé. Sí. No sé. Y no sé. Sí. No sé. Sí. no le puedo dar al dar esto es bueno, está invirtiendo el mucho la torre le va a hacer daño quito mucha zona aquí tiene que tener cosas porque manda un montón de aldeanos esto debería ser GG ¿te das cuenta de esto o qué? tenía muchísima visión de lo que pasa en el mapa con los puestos avanzados es que veía todo el mapa no tenéis pesqueros ahí ninguno ahí tenía 58 al león obviamente tenía 200 semanas pero aún así no es suficiente